Muy atentos. Patry, ¿por dónde empezamos? Que tenemos todo dispuesto ya. Por echar un poquitín de aceite de oliva. Eso es muy importante, lo del aceite de oliva. Ya no renunciáis a otro aceite, ¿eh? No, 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 no. Oro molido, oro líquido, como dice el guiñano. Bueno, incorporamos un poquitín de ajo picado, un poquitín, ¿eh? Y dejamos que se sofría un poquito. Ahí, un poquitito. Tú el ajo picado ya lo tienes ahí, en grandes cantidades industriales, para todos tus platos. Es muy importante porque usamos mucho el ajo, en español usamos muchísimo el ajo. Con la cosa que es sano y la cebolla, lo mismo. Es bien de cebolla, que la cebolla nos va a dar intensidad y dulzura en el plato. ¿Para cuántas personas más o menos ahora mismo estaríamos cocinando aproximadamente? Dos o tres, no más. Un platito de muestra. Sí, sí, los dejamos sufrir. Tenemos preparado aquí el boleto troceado, el que hemos visto antes. Cuando tengamos un poquitito frito esto, le añadiremos el boleto. A fuego un poquito fuerte. Un poco vivo para que se haga. Qué bien, qué bien, cómo me gusta, cómo me veis. Yo no me atreve, vamos, no me digas que lo haga porque no lo voy a hacer, ¿eh? Bueno. Podemos tener una acidez. Cada uno tenemos los nuestros, vosotros con el ordenador o tal, el teclado. Nosotros si nos ponemos uno, dos, aquí cada uno lo suyo. Yo con la cuchara en casa y ya está. Echamos el boleto, rehojamos un poco de sal, pimienta. Me gusta echarlo siempre un poquitín al principio, ¿eh? Sale la pimienta, ayuda a la cocción. Baja un poco el fuego. Que se haga bien. Cuando esté bien rehogado, ya echamos un poco de vino blanco y caldo de ave, caldo de pescado, que todas las amas de casa lo tienen. ¿De ave o de pescado, no? De ave, de ave. De ave, mejor. De ave. Echamos un poquitín de vino. Vino blanco. Y el caldo. Que quede bien cubierto. Sí, que quede bien cubierto, ¿eh? Bien cubierto. Ahí, dejamos cocer, pues, cinco minutos. Cinco minutitos. Tenemos aquí unas hojas. Vamos a ver, sí. Vamos a condimentar un poco ahora ya. Vale. Orégano. Sí, orégano. Y ahí dejamos cocer, pues, cinco minutitos. Y después de todo esto, ¿qué tendríamos que hacer? Lo pasamos a la termomix. Entonces, y vamos a marcar, como guarnición, le vamos a poner un poco de foie fresco y espárrago. Te lo marcaremos a la plancha. Lo teníamos ahí. Lo tenemos aquí. Vale. Vamos a ir preparando. Tenemos aquí el foie fresco. Pondremos, pues, yo creo que estos son unos 30, 40 gramos por persona. Y el espárrago, que está brevemente cocido. Lo marcamos a la plancha para darle un poco de color y un poco de sabor a... ¿Es para decorar un poco? ¿Es más de decoración? También da sabor. El foie fresco es contundente, ¿eh? Es más bien... La sopa acompaña más bien el foie. Sí. Entonces, lo que podemos hacer, lo podemos ir marcando mientras... Venga. Mientras tenemos esto aquí cociendo, lo tengo yo vigilado. ¿Te fías de mí? Vale. Limpiamos un poco la plancha. Estas planchas que tenéis para cocinar en estos restaurantes que son una maravilla. Sí, sí, sí. Además, esta se limpia de maravilla. Las láminas de boletus. Este es el grande que hemos visto antes. Lo hemos cogido, lo hemos laminado. Ahí. En casa lo pasaríamos por la sartén, ¿verdad? Por la sartén antiadherente. Tiene que ser antiadherente. Todo. Bueno, muchas mujeres ya tenemos las planchas chiquititas, esta eléctrica. Es una maravilla. Eso. O esas que se compran... Que ponemos las gambas, las chiquititas, esa eléctrica. Y si no, no a sartén, que no pasa nada. Sí, no a sartén. Vamos abajo. Con ese trozo vale, valdría. Es suficiente, ¿eh? Es suagrase, es un... Tiene mucha caloría y mucha grasa. Damos un poquillo la vuelta. Vuelta y vuelta. Se sella. El espárrago igual. Recordemos que ya está cocido, ¿eh? Nada más que coger color. Este puede ser un plato muy bueno alternativo ya para las próximas fiestas, ¿no? Para variar un poco. Caliente, es un producto más bien de otoño, invierno y también de Navidad. El foie se come mucho en Navidad porque los patos están bien en esa época. Hay que dar ideas y que variar. Muchas veces que ya nos van a llegar la familia a casa, los familiares. Dios mío, ¿qué hacemos? Los menús. Algo sencillo. ¿Cómo sorprendemos a la suegra, a las cuñadas? Dios mío. Siempre es el problema. Pues vamos a sorprender. Vamos a sorprender. Yo creo que con este plato, sí. Además no nos va a llevar mucho tiempo, ya ve. Y puedes cocinar y a la vez estar tú en la mesa. Porque no tienes que estar mucho tiempo. Es muy inmediato, ¿no? No hace falta estar toda la tarde cocinando. Tienes cortado, tienes todo listo como aquí. Y es 10 minutos. La sopa la puedes tener hecha también antes. Un poquito antes. Y nada más que marcar el tour. ¿Cómo va la sopa? Bueno, es que estoy pendiente de la sopa y de la plancha. Pues muy bien. La sopa cuando se ve que ya espesa el caldito, El boletus suelta su jugo, espesa el caldito y ya casi está. Vamos ahí. A ver si podemos hacerlo un poquito rapidito. Ya tenemos los boletus a la plancha, los espárragos y el foie. Y estoy yo intrigada porque, claro, tenemos esto ahí. La sopa hecha, no sé muy bien cómo se va a emplatar esto. Patrick, me tienes a mí un poquito enfriada, ¿eh? Pues muy sencillo, ya verás. Muy sencillo. Bueno, tenemos esa parte. Ya tenemos listo. Vamos a pasar la sopa ya. Cogemos. Yo creo que se ha cocido bien. Si no tenemos Thermomix, un brazo batidor. Perfecto, ahora viene muy bien. Le metemos en el vaso. Una buena batidora y... Y perfecto. Claro, pero es que venís con estos aparatos. Bueno, hoy en día las amas de casa están muy bien preparadas, ¿eh? Sí. No es por nada. Vamos con muchas amas de casa que lo tienen porque les amas de mucha... Vamos a ver... Vamos a ver cómo lo podemos... Le damos un poco de calor. Vamos a ver cómo funcionan estos aparatos. Lo hemos visto muy poquitos en nuestras cocinas. Va con temperatura, le he puesto a 60, 70 grados y lo dejamos ahí, nada, un minuto y medio. Una nueva forma de hacer sopa, señores. Y vamos a por... Lo que teníamos preparado aquí. Vamos a emplatar ya, entonces. Tenemos aquí un aceite de perejil. Solo es aceite de perejil blanqueado y pasado a la Thermomix. Para un poquitín de coral y dar... Como un puré. Un puré, como un puré de perejil para decorar. Mira qué bien. Voy a por un poquitín. Vamos a ver... Vamos a ver la sopa cómo va. Colocamos... Vamos a apagar ya... Ya la tenemos lista. Perfecto. Que si no, este ruido... Colocamos los hongos en el platito. Las láminas de boleto las vamos preparando. Sencillo, una encima de otra. Debajo. Esto nos fijamos mucho en vosotros, ¿eh? Porque le dais siempre un toque de creatividad. Sí, siempre intentamos elevar un poquitín el producto. Darle altura. Darle altura, muy importante. Sí, para que todo no esté muy aplanado. Se vea un producto más... Contundente. Ahora, el foie. ¿Lo pone también ahí? Arriba. Ajá. Vamos así. Muy bien. Un poquitín de sal, porque si se da cuenta no hemos echado sal en la plancha, nada. Echamos un poco de sal. Ah, incluso... Esta es gorda, ¿no? Gorda que incluso se vea de escama. Al más, ¿no? Mucho más la limpiamos. Y la sopa la vamos a servir aparte. En una jarrita, en una sopera. Nosotros en este caso la vamos a servir en una jarrita. Bueno, habría que ir mirando en las alacenas de casa, ¿eh? A ver cómo la podríamos ir sirviendo. A ver cómo ha quedado esa sopa de boletus. Claro. Fíjate. No hemos echado ningún tipo de harinas ni de... ¡Qué aroma! ¡Qué aroma! Tiene tan fantástico. Sí. El boletus emulsionan mucho las salsas. ¡Qué bien huele! Y esta sería la presentación. Esta jarrita serviría para poner sobre la mesa a cada comensal. Eso es, y cada uno echa lo que le apetece. ¡Qué buena ha quedado! En muy poquito tiempo hemos preparado... El plato. Así quedaría presentado. Así quedaría presentado con la jarrita. Y cada uno luego echa... ¿Se sirve? Se sirve a su gusto. Va comiendo y se va sirviendo. ¿O más encima del foie? Del foie, encima de los hongos y este es el plato.